Francisco no es solo el Papa número 266 de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio también es el mayor de cinco hermanos. Aunque el Papa ha una familia. Y nosotros éramos cinco fratellos o 16 nipotes. Y uno de estos nipotes ha tenido un incidente estatal. La experiencia personal y el trato a lo largo de los años con cientos de personas han convertido al Papa en un experto en familia. Sus consejos sencillos pero directos pueden facilitar mucho la vida en común. No cabe duda de que sus recomendaciones a los matrimonios han dado la vuelta al mundo. Litigate cuanto volete. Si volan los piates, las de. Pero nunca terminar la jornada sin hacer la paz. Nunca. Y para hacer la paz no es necesario llamar a las Naciones Unidas que vengan a la casa a hacer la paz. Es suficiente un pequeño gesto, una careza, pero hasta domingo. Y domingo se comienza una otra vez. Para aprender sobre perdón, nada mejor que leer la Biblia, algo que el Papa recomienda para mejorar la vida familiar. No es para meterla en un cartón, sino para tenerla a la portada de mano, para leerla siempre, cada día, sea individualmente que insieme, marido y mujer, genitori y hijos, y quizás la sera, especialmente la domenica, así la familia crezca, camine con la lucha y la fuerza de la palabra de día. A las parejas que se casan les habla de la belleza del matrimonio, pero también es sincero con ellos. Para sacarlo adelante hay que esforzarse. Es un viaje empeñativo, a veces difícil, a veces también conflictual, pero esta es la vida. Una vida que llenan los hijos. El Papa no se cansa de denunciar la cultura que no favorece a la familia, por eso invita a las parejas a que se lancen a la aventura de la paternidad. Esta cultura del benestar de diecis años hace, se ha convinto, es mejor no haber hijos, es mejor, así tú puedes andarte a conocer el mundo, en las vacaciones, puedes ver una vila en campaña, tú estás tranquilo. Y cuando los hijos ya están aquí, a veces la vida familiar se complica. Francisco pide recapacitar sobre el ritmo de vida frenético al que están sometidas las familias. Cuando yo confesso a jóvenes esposos y me hablan de los hijos, yo siempre hago una pregunta. ¿Y tú has tiempo para jugar con tus hijos? También tiene consejos para los hijos. La tecnología mal empleada se ha convertido en uno de los elementos que más distancia a las familias. Tanti ragazzi y giovani perdono trope ore en cosas futiles. El chatar en internet o con los teléfonos, las telenovelas, los productos del progreso tecnológico que deberían simplificar y mejorar la calidad de la vida y tal vez no se han convertido en la vida. de lo que es realmente importante. Para el Papa, un pilar fundamental de la vida familiar son las personas mayores. Ellos son el futuro de los pueblos porque son su memoria. Por eso, Francisco sabe la huella que dejan los abuelos. Es una de las cosas más bellas de la vida de la familia, de nuestra vida humana de la familia, es carezcar a un niño y dejarse carezcar de un niño y de una niña. Esfuerzo, perdón, oración y dedicación son los ingredientes que ofrece el Papa para una buena receta que fortalezca la vida en familia. ¡Gracias!